Y muy buenas de todos, aquí Maxamesh, comentándoles un nuevo video para el canal, esta vez de... Eh, bueno, esta vez yo no voy a jugar, va a jugar mi hermano mayor. Este... ¿no? Eh, 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 habla. Este, bueno, es lo único que dice, carajo. Pero que... no hay pedo. Nos estamos yendo ahora de puta madre. Este, y bueno. Eh, y si voy a decir que este gameplay que voy a hacer a continuación, yo no voy a jugar, sino al que está grabando ahorita mismo soy yo. Sí, soy yo. Así que discúlpeme si tiembró mucho. Aquí voy a cortar un poco el video. Muy bien. Ya, ya, ya está grabando, ¿sabes? Muy bien. Y el video, eh, Foxy Pirata. Si voy a hacer el reto, nada más déjame que acabe el juego de jetas a Andrés. Bueno, no sé. Bueno, el... Muy bien. Y bueno, la partida es con Kung Lao. Y ayer, es que no jalaba el juego. Yo les quería hacer una guía, pero ya estoy comprometido, pero con la de Crash. No sé si la haga, es que este juego, o sea, sí me gusta. Pero, o sea, más o menos, bien poquito, casi no. Lo único que, o sea, lo que salva el juego, son los personajes, los combos. Y, y ya, pero... Estuviera chido que fuera con el Mortal Kombat Armageddon. No sé, algo así. Yo no me considero profesional. Con la cámara. Así, grabando. Sí, y el juego... Yo... El juego no jalaba... ¿Quién es decirles? El juego no funcionaba. Acuérdate que lo ponía, pero no... Se quedaba negra la pantalla. Acuérdate que se quedaba así. Voy a poner el dedo. El... Acuérdate que se veía así. Así. Y se cargaba, y se cargaba, y no. Así se veía. Muy bien, comencemos ya. Así era como se veía, o sea, se veía todo negro. Discúlpenme por eso, puse el dedo. Para que vean como se veía. Se veía todo... Negro, negro. Y no cargaba, y no cargaba. Y luego mi hermano, yo me fui... Con mi tía Vero, a la presa. Y... Y cuando yo le marqué a mi hermano, me dijo... Eh, ya jaló el de... El de Mortal Kombat. Y de volar lo pasó en un día. O sea, en ese mismo día, lo completó el... El vato, y no me dijo. Bueno, Fatality, Fatality. El tiene más oro que yo. Enamorada con Mochelle. Oh, petos yo. En el cuello. Fatality. Ch. Este es el lema sexual de Shao Kahn A mi me gusta antes pelear con Kintaro Agarra la vida, acuérdate como lo hacíamos Hace mucho teníamos un Xbox de los viejitos El viejito Este, porque ya no voy a grabar videos de el Xbox 360 Porque el Xbox 360 ya es de mi hermano Pero yo como soy un buen hermano Le presto mi Playstation 2 Bueno Mario ponle pausa para yo cortar el video Antes lo teníamos en el Xbox negro Y pues jugábamos Y mi papá me dice que no agarre las vidas Que las vaya juntando para el final Porque a mi me quitan muchas vidas O sea era un noob en este juego No lo sabía para nada Ahorita también volvía a ser noob en este juego Porque de tanto que ya tenía que no lo jugaba Me hice noob Pero del Xbox no se me olvidan los controles O sea pues esto si yo me compro una consola hace 9 años Y ya no volvía a jugar ese juego en 9 años Me vuelvo noob O sea se me olvidan los botones Y lo más gracioso es que se ve como en los cómics Miren cuando le da el golpe miren Se ve como en los cómics Miren Se ve como en los cómics Miren Miren Ustedes No miren No me acuerdo lo que decía más Ya se ve así Johnny Cage, Kidana y Raiden aquí hay un error del juego, escucha vean, vi un que han hecho el grito, de hogar con lao muy bien muy bien se quedó todo silencioso 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 se quedó con el choco se quedó con el choco se quedó con el choco alto, cortaré un poco el vídeo 3 eres tú cabrón, 3 eres tú perdón por eso, es que me andaba acomodando dale 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 dale, con la cabeza dale con la cabeza se quitaré y mi hermano y yo aprovechamos el tiempo porque andamos uno aquí en la casa los dos andamos solos, porque hoy iba a grabar el video blog, o sea ya lo tengo grabado y mañana les diré unas noticias y luego combinaré esos dos vídeos y acuerda que lo grabé ese mismo día ¿Verdad? 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 ¿Pobres? Muy bien Pues espero que te haya gustado Este gameplay He hecho Jugado por mi hermano y grabado por Max Ames Este y bueno Espero que te haya gustado el video Este mañana ya saben Verán el video blog Verán dos videos seguidos Este y el video blog Bueno pues espero que te haya gustado el video Por favor regalame un like Coméntame y suscríbete Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós